Fue perderte y encontrarme a mil musas Mi rap se está expandiendo cual araña reclusa He cambiado las corcheas por las semifusas Dejadme dentro de mi popa y que no me confunda Intento ser paciente, sé que todo llega Solo debo disfrutar del camino hasta la meta Sueñan ser un Donald Trump, vidas hechas de etiquetas Yo solo quiero un hogar y que no me falte cena I know the joy for the noise in my mind I do hard to forgive all the sadness in my life Yo vine a este mundo para sonreír Odio a muerte el queso pero fumo cheese Me cago en tu padre, you know what I mean Yo no mamo bollas por mi porvenir Quieren un cambio sin salir de casa Quieren la gloria sin trabajarla No hay recompensa si supera trabas Yo soy mi dios y soy quien me salva Sin rumbo voy como Batman Comiendo a mansos fantasmas Oscuro como la sabat My way como Sinatra Son solo como bandoleros Sus finas líneas son solo cero Que quieren ver más allá del fuego Si yo no juego, si yo no juego, si yo no juego Son solo como bandoleros Sus finas líneas son solo cero Que quieren ver más allá del fuego Si yo no juego, si yo no juego Que veo la sombra, si algo camina, no sé qué esconde, será tu ruina Porque al final la vida nos derriba tantos caminos que miran Tantos días que acaban y otros que empiezan Observa tu mundo y une tus piezas, mira a esos dioses, serán carne de empresa No quiero ser del mero mero He visto vida detrás de ese cuero Hoy solo soy el miedo, quiero y no puedo Sal de donde te escondas, maldito abujero Y solo veo su cero Las cenizas que dan detrás de ese fuego Todos codidos por ser el primero Que le jodan al top Hoy solo veo el mero mero Mira la vida, no quiero que pidas Quiero que aprendas y tú decidas Qué es lo que tienes y qué es lo que cuidas No es la salida, solo a curar tus heridas Al final la línea que queda Aunque todo se enreda, el cuerpo nos queda Solo recuerdo de que alguna vez más llueva Y solo el plano se pincena Y al fin y al cabo sí En suaveceda Y solo el plano se pincena Y al fin y al cabo sí Son solo como bandoleros Bandoleros Sus finas líneas son solo ceros Que quieren ver más allá del fuego Si yo no juego Si yo no juego Son solo como bandoleros Sus finas líneas son solo ceros Que quieren ver más allá del fuego Si yo no juego Si yo no juego Son solo como bandoleros Son solo como bandoleros